En el día de hoy vamos a iniciar ya a hablar un poquito de neuropsicología y neurociencia cognitiva, las diferentes funciones mentales o cognitivas. Vamos a comenzar por la percepción, dado que es como el inicio, la entrada al mundo. Sí, es nuestro contacto con el mundo que nos rodea. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver cómo es que nosotros vamos construyendo ese mundo senso perceptual. Incluyendo, vamos a, pues, parte de eso es entender cómo y por qué suceden ilusiones ópticas como las que ustedes ven en pantalla. Algunos verán, la mayoría de ustedes, yo creo que casi el 99% de los que vean este video, verán esa máscara y verán que gira hacia un lado y luego se devuelve. Por ejemplo, ahí se devuelve. Y es porque existe una tendencia natural en nosotros, una constancia perceptual. Vamos a explorar con más detalle más adelante el concepto de constancia perceptual y cómo esto nos va facilitando la adaptación al mundo. Y está cimentado sobre nuestras experiencias y memoria perceptual. ¿Vale? Y, por ejemplo, personas que no puedan ver esta ilusión óptica, o sea, que no vean la cara como girando hacia un lado y hacia el otro, porque, y lo que vean es una máscara cóncava y convexa por el otro lado, entonces pueden llegar a tener serios problemas de adaptación social, principalmente, porque esto tiene que ver con el procesamiento de rostros. Muy bien. Para iniciar nuestra clase de sensopercepción, lo primero es romper los viejos paradigmas. En psicología, en neurociencias, biología, por mucho tiempo, y en teoría de la información, se ha concebido que esto es un proceso lineal, ¿no? Que parte de, es una entrada, un procesamiento y una salida. O sea, el típico modelo del input, el procesamiento y el output. O sea, actualmente, esto, por lo menos en sensopercepción, está ampliamente rebatido y desacreditado. En la actualidad, no podemos pensar que simplemente hay una entrada pasiva de información y ya, ¿no? Lo que ocurre en todo momento es que tenemos una retroalimentación motora. Es decir, yo no puedo desligar, percibir, de hacer. Yo no puedo desligar los componentes sensoriales de los componentes motores. El movimiento permite, facilita, regula, retroalimenta la percepción misma, la sensación. ¿Sí? Sin movimiento, no hay percepción. ¿Sí? Incluso nuestros ojos, por ejemplo, nunca están quietos. Nuestros ojos todo el tiempo se están moviendo para poder percibir. Si ustedes me quieren escuchar mejor, giran la cabeza. ¿Sí? Si nosotros queremos detectar la procedencia de un sonido, comenzamos a mover la cabeza. Y eso que la audición no es nuestro mejor sentido. ¿Sí? Sentir el cuerpo, sentir el tacto, implica mover, ¿no? Las personas cuando saborean, los catadores, ¿sí? También mueven la boca, porque eso les da re-aferencias. En ese sentido, entonces, vamos a profundizar en esto que se conoce como la teoría motora de la percepción, que no es nada nuevo, pero muy pocas veces como que se profundiza en ello. De acuerdo a la teoría motora de la percepción, permanentemente existe una continua retroalimentación desde los componentes motores sobre los componentes sensoriales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una señal ambiental que muchos llamamos estímulo, estímulo sensorial. Y esta señal ambiental es una forma de energía, una forma de energía en cierta medida caótica. Y esta forma de energía simplemente, pues, está en el ambiente y nosotros tenemos una serie de dispositivos sensoriales sensibles a esa forma de energía. Pero además, nosotros nos movemos, actuamos, nos comportamos, y en esa medida, el órgano sensorial está siendo preparado antes de que el estímulo llegue, o está siendo preparado durante la presentación del estímulo, ¿sí? De tal forma que no percibimos el estímulo como tal, sino siempre percibimos la preparación que tenemos sobre la percepción del estímulo, ¿sí? O sea, nosotros no percibimos el mundo como es. Percibimos el mundo como nuestro sistema, de acuerdo a sus experiencias, cree que puede llegar a ser. Y por eso se está ajustando todo el tiempo para esa preparación. Bueno, el estímulo como tal, la señal ambiental, la vamos a llamar aferencia, ¿no? Entonces, es la forma de energía, la luz, el sonido, ¿sí? La presión sobre la piel, etcétera. Entonces, cada forma sensorial, cada señal sensorial, la vamos a llamar aferencia. Pero ya les dije que nosotros no percibimos las aferencias puramente, sino que la aferencia llega al órgano sensorial, ¿sí? Y este es ajustado antes, durante y después para poder seleccionar partes de esa aferencia. La respuesta motora sobre el órgano sensorial se va a llamar, bueno, las respuestas motoras en general se llaman aferencias, pero la respuesta motora sobre el órgano sensorial, por ejemplo, los músculos que rodean los ojos, ¿sí? Para la percepción táctil, los músculos para estreados, para la percepción auditiva, los músculos de la cabeza que nos permiten enfocar el sonido, etcétera. ¿Sí? La lengua, todos tienen músculos, ¿no? Entonces, esa respuesta muscular sobre el órgano sensorial, donde está el órgano sensorial se conoce como exaferencia, ¿no? Entonces, acá el comportamiento genera una exaferencia y ya los ajustes motores, o sea, la respuesta del órgano sensorial después de los ajustes motores, se conoce como reaferencia, ¿sí? Esto como respuesta sensorial después de los ajustes motores. Bien, eso es lo que se conoce como reaferencia. Entonces, lo que va a llegar a nuestro sistema nervioso, lo que vamos a percibir en últimas, no es el estímulo como tal, sino la reaferencia. Bien, aquí vemos entonces el modelito de la teoría motora. Y lo que vemos es, entonces, dos vías, una vía motora y una vía sensorial. Y en la vía sensorial tenemos la señal ambiental, pero inmediatamente vemos que hay unas retroalimentaciones sobre los órganos de los sentidos. Entonces, si estos son los ojos, esta será la luz, esta será la retina, el ojo, ¿cierto? Retina, ojo, pero sobre el ojo y la retina, alrededor del ojo y la retina, van a haber músculos que permiten controlar los movimientos del ojo y la retina para enfocar, para moverlos de un lado a otro, bueno, ¿sí? Para abducir. Y esto, a través de esta retroalimentación, hace que el ojo se esté ajustando para poder percibir mejor. Ya la señal que viene desde acá hacia acá se llama la reaferencia, ¿no? La, sí, la referencia. Muy bien, pongámoslo acá en este caso. Digamos que ustedes tienen que, yo les digo, vean este cuadrito que les estoy mostrando, ustedes están frente a estos edificios, y tienen que mover los ojos hacia acá. ¿Sí? Yo les digo, Leo, tienen que ver este otro edificio después, ¿no? Entonces, para poder ver este otro edificio, obviamente tienen que mover los ojos en el sentido de la flecha, ¿no? Espero que lo estén haciendo. Inmediatamente sus ojos lo hacen, ¿sí? Son movimientos de seguimiento y movimientos sacádicos involuntarios. La gran pregunta que se ha hecho siempre desde la cibernética y desde la programación es porque esto, cuando se programa en sistemas artificiales, lo que se obtiene es una imagen borrosa. Es muy complicado mover la cámara sin que el foco de la imagen se pierda. ¿Sí? Y cuando mueve la cámara, se desenfoca. Eso es problemático. Dime, Gabriela. Tengo una pregunta respecto a lo que estabas hablando antes de las dos vías, motor y sensorial. Digamos, los músculos es los que nos ayudan a ver, ¿sí? Por así decirlo, porque es lo que nos permite ver de un lado a otro. Pero, digamos, hay unos ejercicios que supuestamente yo he visto en internet, pero, pues, no sé si qué tan certero sea. Y es que como que si nosotros entrenamos nuestros ojos, podemos ver mejor. O sea, ¿eso qué tan...? O sea, ¿sí pasa? Sí, claro. Y pasa lo contrario. Si no entrenan sus ojos, no es bien. Muchos de los problemas de percepción visual se dan por problemas motores. Por ejemplo, puede ser que muchos de ustedes, cuando están leyendo, se salten el renglón. Si están leyendo una cosa y terminan leyendo otra. O que cuando van caminando se choquen contra los andenes. ¿Sí? O que les cueste... O sea, muchas veces no calculan bien los escalones de las escaleras, o sea, se les caen las cosas. O sea, no es porque la entrada sensorial esté mala. Lo que pasa es que muchas veces los movimientos de los ojos no permiten coordinar los dos ojos para hacer los movimientos de convergencia. Entonces, la percepción tridimensional se altera. Lo mismo, la percepción de los detalles, de la profundidad, de las formas, de los colores, dependen también de los movimientos de los ojos. Y si los movimientos de los ojos no son adecuados, pues la percepción de colores, tamaños, texturas, formas, profundidad, tres dimensiones, se puede ver alterada. Entonces, para mantener un sistema visual saludable, también tenemos que hacer movimientos oculares. Y eso hace parte de las pausas activas, ¿no? Que debemos parar, mover diez veces los ojos hacia la izquierda, mover diez veces los ojos hacia la derecha, tenemos que hacer curso de malabaristas para tirar pelotas y irlas siguiendo, ¿sí? Y algo que, por ejemplo, puede estar dejando la pandemia es un problema muscular en los ojos y las personas pueden suscitarse migrañas, pueden suscitarse, porque además están esforzando muchísimo, mantener los ojos en un solo punto, ¿sí? A eso no estamos preparados para hacer ese tipo de movimientos. Se está deteriorando la percepción hacia lo lejano, ¿sí? Hacia el horizonte, que es lo normal en nosotros, ¿sí? Entonces, eso puede llevar. Claro, en algún momento leía un estudio de cómo gran parte de la... porque hay una curva ascendente en casos de miopía. Ahora casi todo el mundo tiene miopía. Y bien mencionaban que muchas de esas miopías no eran defectos propios dentro del ojo, sino que eran defectos causados por la enseñanza escolar, ¿sí? Y era porque durante la niñez no se les permitía a los niños jugar en ambientes donde tuvieran la capacidad de observar hacia el horizonte, ¿sí? Donde hubieran parques, donde tuvieran que observar a lo lejos y mover los ojos para hacer esos enfoques. Cuando estamos todo el tiempo en un cuaderno, en un libro, en el tablero, que son focos tan cercanos, entonces después cuando hay que mover los ojos para enfocar hacia lo lejano, comienzan a haber problemas. Y eso puede generar trastornos después para el enfoque, si el ojo ya no se enfoca bien, y generar alteraciones como miopía y estigmatismo. ¿Sí? Entonces no es del todo los ejercicios de ortoscópica, creo que es ortostical, yo no me acuerdo de cómo es la palabra. Son necesarios. Y deberían ser parte de la educación primaria para mantenernos saludables. Dale. Sí, dale, profe, gracias. Bien. Bueno, ya que estaba hablando acá de esto, de que me devolví, entonces tengan en cuenta que esta referencia que ocurre acá, la referencia que es sobre el órgano motor como tal, ¿sí? Que son los conceptos que estamos viendo acá. Este, este, hay otras reglas de retroalimentación sobre el órgano sensorial, la retroalimentación que proviene propiamente del movimiento se conoce como referencia, ¿sí? En última, lo que está haciendo el órgano sensorial es enviando la información de la referencia. Pero va a haber también una copia motora que proviene de la preparación del movimiento. ¿Sí? Y esta se llama copia eferente. Entonces, la copia eferente, acá está la definición, ¿sí? Básicamente es, se generan dos señales neurales para moverse, ¿no? O sea, para que los músculos de los ojos se puedan mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, para que uno pueda mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, rotar, lo que sea, para percibir, se envían dos señales. Una para el músculo y una señal para el ojo, o el nervio, o el tálamo, o algo así. ¿Listo? Y esta señal sobre la, y la copia eferente, o sea, que se envía sobre el, la vía sensorial, ¿sí? Se resta con la copia, o sea, se puede restar con la copia, con la, con la, con la referencia, con la entrada, con la referencia, ¿sí? Entonces, se, se toma la copia y se le resta a la entrada y lo que nos debe dar es cero cuando estamos percebidos. ¿Sí? Y cuando ese cómputo da cero, el sistema sabe que lo que está detectando es un estímulo. Es decir, ustedes, por favor, bueno, no sé, estamos allá en la casita, ¿cierto? Ya te doy la palabra. Voy a dejar de compartir un momento para que vean en pantalla, ver el lápiz. Entonces, vean el lápiz y lo van a seguir, ¿cierto? Sigan el lápiz sin mover la cabeza. Para poder saber que ustedes están viendo el lápiz y no, ahora se van a imaginar el lápiz, van a cerrar los ojos, y imaginarse el mismo movimiento del lápiz de izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Listo? ¿Cómo nuestro cerebro sabe que se lo está imaginando y que no lo está percibiendo? Pues porque cuando ustedes lo están percibiendo, el cerebro tiene que crear una señal motora para poder mover los ojos. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces, cuando llega la luz que proviene del lápiz a la retina, va por todo el nervio óptico, se computa, se le resta la orden motora para mover los ojos a la señal de entrada. Como ya hay una referencia, ¿sí? Entonces, la señal de entrada ya tiene la acumulación del ojo que se le resta. Y como es la misma, son los mismos movimientos, entonces, da cero. Y al dar cero, el sistema sabe que está viendo y no está imaginando o alucinando o soñando un lápiz. Si yo, cuando ustedes deciden de cerrar los ojos y imaginárselo, ya no tengo la orden motora para mover los ojos. Y entonces, la señal que se crea en el cerebro de ver el lápiz, cuando yo le resto, la orden motora ya no me da cero, me da un número negativo. Y ese número quiere decir, eso se interpreta en el cerebro como que ustedes están imaginando y no percibiendo. ¿Qué pasa si en este momento ustedes, yo les digo, bueno, muchachos, recuerden este concepto y repítanselo en sus cabezas en voz baja. Cuando ustedes se lo repiten en voz baja o se lo imaginan, ustedes no están moviendo la boca abiertamente. Entonces, al hacer ese cómputo, ustedes saben que lo que están es pensando y no hablando. Si hablan, mueven la boca y el sonido cambia. Por eso es que uno escucha diferente las propias palabras que uno se dice a cuando uno las escucha en una grabación. ¿Por qué? Cuando uno las escucha, cuando uno mismo las dice, entonces ya vienen con la reaferencia y eso, pues el sonido se distorsiona. ¿Sí? O cambia, mejor no se distorsiona. Cambia. Entonces uno dice, no, esa no es mi voz, yo nunca me he escuchado así. Si les ha pasado o no les ha pasado. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo hacen? O sea, no sé si ustedes han tratado de tener un video y moverlo rápidamente. Si uno tiene que hacerlo despacito, ¿no? Ir haciendo, y los que les guste hacer videos, eso, saben que tienen que ir despacito porque si mueven mucho la cámara, el celular, de lo que sea, pues se distorsiona porque no le dan tiempo al sistema de ajustarse. En cambio, eso no ocurre con nuestros ojos. Nosotros podemos cambiar en milisegundos mover los ojos. ¿Y cómo no se distorsiona? Pues porque nuestro cerebro está enviando, antes de que movamos, está enviando la copia diferente, nuestro ojo se está anticipando y nosotros no vemos los dos edificios en realidad cuando ven, cuando mueven los ojos. Ustedes se anticipan a esto y construyen el edificio antes de verlo. ¿Sí? Entonces vemos, entonces eso hace que estemos siempre bien, estamos anticipándonos. O sea, nosotros estamos viviendo en el futuro, en el sentido en el que nos anticipamos a la percepción para que no ocurran estos fallos de distorsión y para eso usamos la copia eferente. ¿Sí? Dime, ¿quién tenía la mano levantada? Laura. Yo, profe, iba a preguntar en cuanto a qué dijiste lo de la miopía y, bueno, la otra, era así, pues como, si no es una falla en el ojo, sino que es como falta de ejercicio, por así decirlo. Parte, son teorías. ¿Se podría arreglar? O sea, yo podría arreglar que estoy completamente sin... No, no creo, no, no es así completamente. Pues no completamente, pero sí que tengo miopía. Pero podría mejorar, podría mejorar. O sea, el hecho es que no lo va a empeorar si haces los ejercicios, entonces, pues, no conozco los estudios por completo, pero es posible que, por lo menos, comiences a tener una mejor adaptación, ya no te choques tanto, ya no te saltes el renglón, no te duela tanto la cabeza, ¿sí? Entonces, vale la pena hacerlo, vale la pena hacer estos ejercicios, ya tú verás si te cambia la fórmula o no te cambia. Es cierto. Porque ya, porque es que son cambios, ya son ajustes en el mecanismo y en el funcionamiento del lente que llevan años, debes cambiar de un método, no sé qué tan plástico sea esa modificación, ¿sí? Y no lo conozco. Bueno, vamos entonces a seguir, gracias. Hay dos tipos de copias motoras, la copia motora que ocurre sobre el órgano sensorial de bajo nivel se llama copia eferente, la copia motora que ocurre más a alto nivel como ya la programación en la que se conoce como descarga coloraria, entonces la descarga coloraria es una copia eferente pero a un nivel mucho más alto, ¿sí? Ya es en la programación a nivel de corteza premotora, entonces esto, la copia eferente ocurre más en el órgano sensorial, ¿sí? Mientras que la descarga coloraria, o sea, esto ocurre más en el sistema nervioso periférico, la copia eferente, en cambio, la descarga coloraria ocurre más en el sistema nervioso central, principalmente en los centros de programación motora que son la corteza premotora, los ganglios basales, cerebelo, etcétera, ¿listo? Muy bien, aquí vemos entonces la comparación entre copia eferente y descarga coloraria, ¿sí? Las dos lo que permiten en conjunto, lo que permiten hacer es una anticipación hacia dónde debo percibir, no sé si ustedes, alguno de ustedes haga deporte o algo así, o conduzcan, cuando uno conduce, por ejemplo, uno tiene que, uno no puede esperar a que las cosas aparezcan en el campo visual, o si no, pues, termina atropellando a alguien o estrellándote, ¿no? Entonces, ustedes van conduciendo y ustedes, ustedes oprimen el freno antes de que el carro adelante haga algo, ¿no? O aceleran, o sea, entonces, hay siempre una preparación, una programación sensorial, lo mismo para un deporte, si ustedes, por ejemplo, juegan tenis, tú no puedes enviar el movimiento o posicionar tu cuerpo cuando veas que la pelota del otro del contrario está siendo golpeada, porque entonces no vas a alcanzar a golpearla, tienes que anticiparte al movimiento del otro, entonces, esa anticipación tiene que ver con la descarga coloraria, ¿sí? Muy bien, entonces, descarga coloraria y copia referente, entonces, son necesarias para saber que lo que percibimos es o autogenerado o externo, ¿sí? Casos en los que esto se puede haber alterado, pues, cuando ustedes, en casos de esquizofrenia y de psicosis, donde no está claro, donde para muchas personas se confunden y pueden confundir sus propias palabras con alucinaciones, o sea, confunden su propio pensamiento con palabras externas, entonces, están pensando algo y su pensamiento se escucha como si viniera de afuera, porque no se está generando la copia referente y la descarga coloraria, y por lo tanto, si el pensamiento se escucha como si lo estuvieran percibiendo, pues, comienzan a alucinar sus propios pensamientos. Lo mismo puede pasar a nivel visual, ¿sí? Pueden haber, entonces, pueden haber momentos donde si no se genera la copia, entonces, tú puedes pensar que lo que estás imaginando lo estás viendo, una alucinación, o pueden haber momentos donde yo me anticipo a percibir algo y es tanta la anticipación que percibo lo que estoy, lo que yo estoy imaginando que va a suceder, por ejemplo, que me vibre el celular en el bolsillo, o escuchar que me llaman, escuchar una voz o escuchar, o ver ciertas cosas, y uno se dice, ay, no tan bobo, yo eso no está pasando, tiene que ver con la descarga coronaria y la copia diferente. Bien, es una teoría importante, esto también explica, por ejemplo, no sé si se han preguntado alguna vez por qué ustedes no se pueden auto cosquillar, ¿alguno se ha hecho cosquillas a sí mismo alguna vez? ¿Y le ha funcionado? Por eso no sirven tampoco los autoabrazos ni las máquinas de abrazos. Entonces, porque cuando nosotros vamos a hacernos cosquillas a nosotros mismos, programamos el movimiento, por lo tanto, anticipamos la sensación de las cosquillas, por lo tanto, no sé si se restan, la referencia se resta a la aferencia y ya no hay percepción de cosquillas. ¿Sí? Y no, no, pues, no se ríe uno. Muy bien. Hasta aquí, entonces, vamos, este modelo lo vamos a ver en dos partes, ¿sí? Entonces, tenemos los componentes a nivel sensoriales, todo lo que está ocurriendo básicamente a nivel mucho más bajo de procesamiento, tiene que ver con la respuesta del órgano sensorial para cada sentido, la retina, la cóclea, la piel, el bulbo olfatorio, la lengua, etcétera. Sí. Estos lo vamos a llamar sensación, ¿no? Entonces, las sensaciones son procesos que ocurren a bajo nivel, ¿sí? Podríamos llamarlo un proceso psicológico inferior. Tiene que ver básicamente con la actividad del órgano sensorial, ¿sí? Más el sistema nervioso periférico y en algunos casos el tálamo y la corteza sensomatosensorial, digo, la corteza sensorial primaria, ¿no? Cuando, estos procesos sensoriales no permiten discriminar objetos, ¿sí? y básicamente, pues, están coordinados por esos procesos de ajustes motores de la copia referente, de la referencia. Muy bueno. Muchos de los procesos que vimos, por ejemplo, de respuestas de los conos, de los bastones, del punto ciego, en su nivel más bajo se explican por lo que está pasando a nivel sensorial, ¿sí? Este nivel, que es el nivel donde ya reconocemos objetos, donde discriminamos, que lo podemos llamar un proceso psicológico superior, ¿sí? Este sería el nivel de la percepción o del percepto o de las gnosias, ¿sí? Entonces, tenemos la sensación y el componente perceptual o gnósico, ¿sí? Gnósico proviene del conocimiento, entonces, donde escribimos el conocimiento sobre los objetos. Entonces, esto ya podríamos considerar un proceso psicológico superior en el sentido vigosquiano, en el sentido de que es un proceso guiado por la cultura, de que es un proceso aprendido, de que hace parte de nuestra memoria y de nuestras experiencias perceptuales, ¿sí? Con los objetos que hemos visto, no es innato, esto sí, es un poco más temprano, tiene que ver con los centros de mucho más complejos, como los diferentes tractos, tal, la hemocortezas secundarias, terciarias, de asociación, ¿sí? Permite discriminar objetos, permite que sepamos qué es una cosa y qué es otra cosa, ¿sí? Es dependiente de cada una de las modalidades sensoriales, desde la audición, visión, etcétera, y los casos raros, como ustedes lo mencionaron hace rato, tienen que, por ejemplo, con las anestesias, ¿sí? Y bien, mantienen la organización topológica, es decir, que mantienen más o menos cómo estaba ajustado el órgano sensorial. Entonces, para que tengan en cuenta estos dos niveles por ahora, ¿no? Cuando hablamos de sensaciones o de procesos sensoriales, nos estamos refiriendo a esto, cuando hablamos de procesos perceptuales, estamos refiriéndonos acá. Y eso de aquí en adelante para todo el semestre, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a decir, bueno, estos problemas lingüísticos son sensoriales o son perceptuales, o son de otro orden, ¿sí? Si son sensoriales, tienen que ver con los órganos para percibir los sonidos, ¿sí? O los órganos motores del habla. Si son perceptuales, tienen que ver con niveles ya del encéfalo, con procesamiento encefálico, ¿sí? Lo mismo, muchas veces me preguntan, bueno, profe, ¿y el dolor? ¿Qué pasa con el dolor? ¿Es una persona que siente analgesia? Ah, bueno, vamos a mirar, ¿es un proceso sensorial o es un proceso de alto nivel perceptual, ¿no? Por ejemplo, la anestesia local, si alguien tiene, le van a, se cortó y le van a coser ahí, entonces le aplican anestesia en la piel, ¿cierto? Eso sería un bloqueo a nivel sensorial. Pero si te van a hacer una cirugía grande, entonces te tienen que sedar, entonces aquí lo que estoy anulando es la percepción, no la sensación, las señales siguen llegando al cerebro, lo que no logras es crear perceptos de dolor, imágenes de dolor, pues porque estás inconsciente. Bien, ahí están los dos niveles, el sensorial y el perceptual.